¿Ya estamos? Sí, ya. Ya avísanos. Ya está grabado. ¿Está hablando? Sí. Ya. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos fuera de ritmo. Estamos fuera de ritmo. Bienvenidos un día más a... M.I.H.T.V. Ya, ahora sí estamos encuadrados. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a M.I.H.T.V. Hoy ya tenemos un video... Increíble. Bueno, en verdad no es tan increíble. Sí, en verdad está increíble. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo grabé una story hace un tiempo cuando llegué en mi último viaje? Que iba a ser, supuestamente, ir a Hawái, Los Ángeles, Boston y de ahí Nueva York. Pero no íbamos a ir a Nueva York. Sí, por tu culpa. Cállate. Y volvimos a Lima. Y yo llegué y literalmente dije, nunca había estado tan feliz de poder estar en Lima. No quiero volver a irme a Lima, 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 Perú. Se me hizo revisarme antes. Y que les conté que algo había pasado súper feo en el viaje, pero que ya luego les iba a contar. Bueno, ha llegado ese momento. Así que hoy día vamos a contar qué es lo que pasó realmente en el viaje. Al comienzo... Exactamente, en Los Ángeles. Exactamente, en Los Ángeles. Al comienzo no estábamos muy seguros porque, no sé, nos parecía una historia bonita. Nosotros nos dotamos siempre de contar cosas divertidas, graciosas. Y esto, pero fue como algo fuerte y cero para nosotros. Pero un montón de gente nos ha preguntado qué es lo que pasó, que querían saber, qué era lo que se llama Fragment Story. Aparte que logramos sacar algo importante del video que también podemos compartir con ustedes para que a ustedes no les pase. Y por eso, eso fue lo que nos convenció. Y dijimos, bueno, podemos ayudar a muchas personas que nos ven para que estén alertas a ese tipo de personas. Así que, atentos. Vamos para el video. Comen todo, comen yo. Comen a todo. Ya yo comen todo. A mí que me encanta hablar. Ya, bueno. Lo que pasa es que estábamos en Los Ángeles. Era nuestro penúltimo día en Los Ángeles porque al día siguiente nos íbamos a Boston. Porque teníamos unas fotos con Rivo. Entonces, no hay forma que no podíamos ir a Boston. Pero bueno, era el penúltimo día en Los Ángeles, todo. Y dijimos, ya vamos a comer carnes. Ya, bueno. Ahora es mi turno. Ay, a mí me encantan todos los detalles de la historia. A vos, se va a decirte lo que pasó. No, yo cuento mejor. Ya, lo que pasó es que nosotros queríamos ir a cenar a un restaurante de carnes. Porque nos provocaba carnes, sentimos más tranquilos, teníamos a una oficina romántica y todo. Y justo nos encontramos con un amigo y su placa. Y lo que pasa es que nos dijeron para ir a comer a un restaurante que había reservado como un mes y medio. Un restaurante que sí fue reconocido en L.A. que se llama Catch L.A. Pero literalmente tienes que hacer una reserva que te pueden dar como un mes de espera. La cosa es que ellos habían hecho reserva hace un mes y medio. Y nos dijeron que iban a ir, que no sé qué. Y que de repente podían como que aumentar dos personas más en su reserva. Y más frío dijimos, ya bueno, entonces agarramos, nos metemos en su reserva. Y vamos a empezar a media hora a conocer. Tomamos un trago, una chela. Y de ahí ya nos vamos a comer al otro restaurante de carnes que es el que realmente nos provocaba. Y hubo todo esto, había estado todo el santo viaje con un antojo de comer langostinos. Me provocaba demasiado bubache. Todo el viaje, qué onda, o sea, bueno. Todo por su culpa, a ver, si hubiéramos ido a Santa Mónica no hubiera pasado nada. Ay, cállate. Bueno, la cosa es que íbamos al restaurante, muy bonito, tomamos fotos, todo lo que Máfra quería. Y yo me pedí una chela y ella se pidió una piñacola. ¿Qué es así, la piñacola? Y en eso comencé a leer la carta y justo había los langostinos empanizados que tanto me provocaba. Así que decidí pedirlos, como de entrada, como que para picar, para que no sea tan rápida la visita al restaurante, ¿no? La cosa es que los pedí, comenzamos a comer, todo muy rico. Comimos ese platito, Hugo, el amigo, la enamorada del amigo y yo, todos, ya. Todo muy rico. Y en eso ya pasó como media hora, así, dijimos ya, tenemos que ir, nos vamos a ir a otro lado. La cosa es que salimos y estábamos como que en el carro y de la nada me comenzó a picar el ojo. Hugo empieza. Ya me piqué el ojo, amo. Me piqué el ojo, oye, que no sé qué. Pero como que es raro, o sea, realmente a mí siempre me pica el ojo. Y yo no le presté mucha atención porque, claro, Hugo nunca ha sido alérgico a ningún marisco y a nada. O sea, al polo o esas cosas que le dan alergia a que le pica el nariz, pero nunca a nada era. O sea, siempre que íbamos a los restaurantes de mariscos hacían alérgico o algo, no. Entonces, él empezó, me piqué el ojo, me piqué el ojo. Y eso que es como cinco veces a la semana ceviche, como ustedes han podido ver, y arroz con marisco. Así que me parecía raro. La cosa es que me comenzó a picar el ojo, pero así como que es muy seguido, rápido, me picaba, me picaba, picaba. La cosa es que íbamos al otro restaurante y afuera como que sentía que me picaba la cara. Entonces, no era solo el ojo, sino que la cara también piqué el ojo a picar. Claro. Y yo decía, que es raro, me estoy picando, no sé qué. Y sentí que me salía una roncha. Y en eso de la nada como le dije, amor, esto no está bien, creo que me estoy intoxicando. No, no. Y más afuera, no creo. Me miró, cállate, me miró y me dijo, no, para eso yo soy... O sea, es que que le pase eso con cualquier persona en la vida, pero no conmigo, porque yo soy la persona más nerviosa que puede existir en el mundo. O sea, yo hasta el día de hoy he llegado a viaje y los makis eran mi comida favorita. No he vuelto a comer un maki. Ojo que yo no soy el de la jeca, pero igual. Entonces, de la nada me miró y me dijo, ¿crees que me estoy intoxicando? Y ahí yo vi la roncha acá. O sea, mi mundo se paralizó y le dije, sí, le dije ya sí. Pero era como que raro, güey. La nada me empezó a parecer como que ronchitas. Y en eso le dije, no, amor. He escuchado que esa pequeña intoxicación es grave porque, o sea, si dejas pasar el tiempo, llegas al extremo de no poder respirar y obviamente te puede cerrar la tráquea y ahí quedas. La cosa es que yo le dije, amor, ¿sabes qué? Vamos a buscar una clínica porque no voy a hacer que pase algo. Nunca había intoxicado, así que vamos a ver. La cosa es que me comenzó a faltar el aire. Uy, ahí ya comencé un momento de desesperación. Dije, amor, buscó la clínica rápido. Me acuerdo un momento, se me miró ese ritmo. Para eso le dije, amor, por favor, buscó una clínica. Y Marcosita, que es la persona más rápida para buscar algo, comenzó a buscar y me mandó un punto y llegamos a una veterinaria. No era una clínica, era una veterinaria. No, no necesito todos los detalles nerviosos del momento. Yo les voy a contar a mi estilo. Entonces, lo miro y ya veo que los ojos se le ponían cada vez más grandes, cada vez más grandes. Prácticamente ya no le podía ver el ojo, sino todo era párpado. La parte de abajo y la parte de arriba del párpado estaba así. Olvídense lo que era y rojo, rojo. O sea, más que mi sweatshier. O sea, literalmente no saben lo que era. Entonces ya me asusté y me acuerdo que entré en desesperación y empecé a buscar clínicas y ponía, por ejemplo, emergencia, emergencia y me salía closed, 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 que todo estaba cerrado. Para esto era domingo, tarde, noche. Claro. Y todo estaba cerrado. Y me acuerdo que buscaba todo y todo me salía cerrado, cerrado, cerrado. Entonces yo estaba entrando en ataque de pánico porque lo miraba. Cada vez él estaba peor y me decía, ¿cómo vas? Y de alguna manera me mira y me dice, ya me está costando respirar. Entonces ahí ya, o sea, ¿se imaginan? Ahí, pum, se me prendió el foquito a mí. Y le dije, amor, me acuerdo que por acá me acuadra hay un CVS, que es una farmacia que supuestamente está abierta 24 horas. La cosa es, le dije, vamos ahí porque de repente nos pueden ayudar. Fuimos volando así, no había sitio, nos paramos en la puerta, dejamos el carro en medio de la calle. Entramos corriendo y para esto la farmacia estaba cerrada. O sea, el local estaba abierto porque es una tienda también, pero la farmacia estaba cerrada. Y dijimos, por favor, ayúdenos y nos dijeron. Sí, a mí en ese momento ya como que ya no podía respirar mucho y fue como que pidiéndole a todo el mundo, por favor, ayúdenme. Yo me acercaba a la gente y le decía, por favor, ayúdenos, se está muriendo, se está muriendo. Y la gente me miraba con cara de... Y encima la gente, o sea, demasiado inepta porque por lo menos ves a alguien que trabaja ahí y en la farmacia venden pastillas o venden las inyecciones que te clavas de adrenalina para que no te pase nada. Pero en Estados Unidos no te dan las cosas así nomás si no tienes una receta. Entonces, era como que... Demasiado imbéciles, nadie hacía nada. Yo estaba entrando en ataque de pánico y le preguntaba, ¿le dónde hay una clínica? Y de la nada apareció... Nuestro ángel guardián. Una peruana. Una peruana. No había visto una peruana en todo el viaje. Ya bueno, nos quedamos en que de la nada me apareció una peruana. A todo esto, voy a decir algo en pronte. Yo creo mucho en un santo que se llama Sanjuas Tadeo. Es como mi santo, el que nunca me ha fallado en nada. Todo lo que le he pedido siempre me lo hace. Entonces, me acuerdo que llegó un punto de tal desesperación que ya no sabía qué hacer porque estábamos en un punto en el que ni siquiera teníamos idea donde rayos había una clínica. Y me acuerdo que solamente cerré los ojos y me concentré y dije, tipo, resdije Sanjuas, por favor, ayúdame en esto. O sea, de todo lo que te he pedido, tienes que ayudarme en esto. Esa es la más importante, por favor. Ayúdame en esta, hazlo. O sea, lo dejo en tus manos. Y ahí. Bueno, la cosa es que se apareció esta peruana. No habíamos visto una peruana ni un peruano en todo el viaje. Se apareció esta peruana. Dijeron, o sea, ella solita se acercó y nos dijo, como que, ¿qué pasa? ¿De dónde son? Y nosotros, como que, Perú. Y lo vio y dijo, ay, Dios mío, te pica la tila. Claro. Y como que nos dijo, yo como que, yo paso lo mismo, yo tengo la misma enfermedad que tú. Hay una clínica. Y hay una clínica al frente. Vamos, yo te llevo. Y fue como que, gracias. Acá cuento yo porque... Para eso no podía respirar. Y ahí estaba como que, me estaba ahogando. Ahí, entonces, miren a, miren a este chiquito. Hay que para meterle un puñete. Salimos. Y yo le digo a la señora, tú lo puedes llevar porque yo no sabía, yo no sé manejar. Tengo que aprender que era su error. Y obviamente, él, en ese estado, más manejar, sin poder ni respirar, o sea, lo peor de la vida. Entonces le dije, escúchame, ¿te lo puedes llevar? Yo ni siquiera sabía quién era, si era una mala persona, si lo iba a llevar o en verdad no. No tenía ni idea, pero dije, ah, si ha aparecido esa señora de la nada, conoce una clínica al frente. Y yo acabo de rezar las abujudas. Es por algo. Esa señora es nuestra salvación. Entonces le dije, ¿sabes qué? Por favor, llévalo. Vamos contigo. Y Hugo me dice, oye, pero el carro está mal cuadrado, se lo va a llevar la grúa, no lo podemos dejar ahí. O sea, se estaba muriendo y él preocupaba por el carro. Con sus ojos así. Que es difícil, pues amor, allá se lleva en el carro, ¿y cómo hacía? Bueno, sí, él se preocupaba en el carro por el carro, obviamente no era nuestro. Bueno, como es mi nombre, se limpia. Entonces yo agarré y le dije, sí, pero a tu vida. Entonces ahí lo miré y le dije, no me importa el carro, yo me quedo con el carro, si no te preocupa, para explicarle al policía lo que ha pasado, si es que viene. Lo embuté en el carro, señora, y la señora se lo llevó. O sea, esos, yo voy a contar mi parte y luego tú cuentas tu parte en ese trayecto. Tú cuentas lo que tú piensas en ese momento y lo que me pasó a mí. Ya, esos minutos han sido los peores de mi vida. Creo que ni podía llorar de la tensión, o sea, aún. Me senté en el carro y pensaba mil cosas. O sea, decía, llegar a la clínica, ahora cómo me voy a enterar, va a venir la señora. Y dije, no, llamé a mi papá. Y me acuerdo que lo llamé y entré en ataque de llanto. O sea, me dijo, hijita, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y yo, me dijo, ¿qué pasa? Y yo, papá, se intoxicó, se lo hagan a la clínica. ¿Qué pasa? Y se muere. O sea, yo ya ataqué, ahí boté todo lo que tenía dentro. Que obviamente él no podía mostrarme tan desesperada cuando estaba con él. Pero ya, ya tanto todo. Mi mamá también subió mi home offer. ¿A cuánto está en la clínica? Tranquila, a saber que está bien. Siempre les digo a mis papás. O sea, algo muy típico mío es cuando algo me da miedo o pienso algo malo. Les digo, prométeme que nada va a pasar. Entonces, para mí si me lo prometen es como ya. Si mi mamá y mi papá me lo están prometiendo es porque todo va a estar bien. Entonces, les dije, prométemelo, promételo. Diez mil veces. Me dije, ya te lo prometo, vas a ver. Ya no me aconsejó en él nada, no va a pasar. Y ahí me acuerdo que llegó un punto en el que Hugo me empezó a escribir. Porque Hugo no me respondía. Eso era lo peor del punto. Porque yo decía, está con el celular en la mano. ¿Qué le cuesta responderme y decirme estoy vivo? Estoy bien. Ya bueno. ¿Te vamos a contar mi parte? Sí, ahora termino. A mí me gusta fregar. No, no, no. No me respondía, no me respondía. Obviamente voy a responder, mi amor, se me estoy muriendo. Yo sé. Y yo, amor, por favor, di algo, di algo. Entonces, de ganar, tring. Me respondió, me mandó una foto. Entonces, como que yo dije, ya. Le dije, papá, me está dando un ratito. Y justo apareció la señora. Entonces, como que le dije, ¿qué pasó? Mientras Hugo me había mandado una foto todo entubado en la clínica. Ya me está contra mí, pues. Y le dije a la señora, simplemente le dije a la señora, ¿qué fue? Y me dijo, lo dejé en emergencias. No sé nada. Solamente fui, grité que lo atiendan en este momento y lo embutí. Bueno, me toca a mí. La cosa es que llegué a la clínica y para eso yo no podía respirar. Ya estaba como que se me había cortado el aire. Por la nariz y por la boca no podía respirar. Lo único que fue como que llegué, traté de tranquilizarme un poco y comencé a decir, por favor, ayúdeme, ya no puedo respirar, me estoy ahogando, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. La cosa es que me sentaron en una silla roja, me metieron al toque y me echaron en una camilla. Cuando me echaron en la camilla, es tipo la misma película que me estaban llevando en la camilla y yo miraba el techo así y sentía que, como que se me estaba parando la tele. O sea, me sentía como si me estuviera desmayando, como si se estuviera como que cerrando la luz y así. Primera vez que me pasa eso. La cosa es que lo único que veía es que una doctora me decía como que, no te duermas, no te duermas, mírame, mírame, no te vayas. Así como que desesperaba. Y yo como que, traté de como que no dormirme. Y en eso como que me metieron a un cuarto de emergencia y entre dos me quitaron el polo al toque y lo único que sentía es que me metían adrenalina por el hombro, me pusieron suero por travenoso, por acá me pusieron otra cosa, me comenzaban a nebulizar, me ponían como que... Esas pegatinas que son como electromagnetos creo, para ver las pulsaciones y todo eso. Y como después de 10, 15 minutos, pum, comencé a volver a... A como que a respirar como que un poco mejor de lo que ya estaba, ¿no? Y ahí fue donde como que ya le mandé la foto a mamá, le hablé a mi mamá. Como que le dije, ya como que... Y yo quiero saber... Más tranquilo, ya estoy como que ya en la clínica, como que me siento mejor. Pero en el camino de la señora a la clínica, o sea, ¿qué sentías? ¿Estabas en el carro y simplemente decías por favor? Ah no, estaba sentado en el carro y trataba de no hablar, como que estaba... Como que echaba el asiento como que así... Tratando de tranquilizarme un poco para poder... Para que no me falte más el aire, o sea, para poder respirar un poco mejor, ¿no? Este... Pero no, sí, fueron los 10 minutos más tensos de toda mi vida. Ya cuando pude respirar un poco mejor, como que ya me sentí más tranquilo, más aliviado. De ahí ya me quitaron esto de nebulización. Me pusieron unas cositas en la nariz para ver qué tal estaba. Y solo escuchaba como que el... Es el sonido típico cuando estás internada en una clínica. Me toca, me toca. Y en esa parece más ferozita. Dios mío, yo... Ya si no vino por mí, le dije por favor, llévame. Llévame manejando nuestro carro. En verdad la señora es peruana, ¿ya? O sea, tenía que ser peruana. Se llama Inés, ahorita no me acuerdo, Inés Gibson. Ya yo ya la leo por Facebook, todo un amor de persona. Pero ya, me llevó a la clínica. La gente me miraba como que, ¿quién eres? Porque ahí no es como acá que entras así nomás. Y no es medio... O sea, te ponen trabas para todo. Pero para qué bien es mi siente lo mismo, ¿sabes? En tres patadas. Bueno, entré. Y luego vi todo. Todo entubado. Casi me muero. Pero ahí ya me volvió el mal cuerpo. Obviamente todo le contaba a mis papás al toque. Y me senté en una silla más dura. Bueno, me senté observándolo, mirándolo todo el rato. Entonces después de media hora como que me quedé dormido. No, pero antes y temblaba, o sea, temblaba, 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 temblaba. Temblaba, temblaba, temblaba. Temblaba, 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 temblaba. Temblaba, 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 temblaba. Temblaba, 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 temblaba. Todo lo que le pasa me da nervios porque yo decía, Dios mío, si le vuelve. O sea, me decía, por ejemplo, siento electricidad en todo el cuerpo. Y yo, pero puedes respirar. Y él, tengo frío. Y yo, pero ¿qué? Responde, ¿me puedes respirar? No, y eso que estaba con mil sábanas, mil colchas. Estaba con esas compresas calientes. Y me moría de frío. O sea, él estaba como, no he ido, pero estaba como, obviamente, cansado después de todo. Y más, toda la medicina que le habían metido. Y en ese momento la doctora me dijo en inglés. Y me lo dijo súper rápido. Bueno, no sé si tú te escuchaste porque estabas en otro estado. Ah, eso. Pero cuando él decía, siento electricidad frío. Como que yo le pregunté, le dije, oye, dice que siento electricidad frío, que no sé qué. Y me dijo, sí, es normal. Porque o era ponerle toda la medicina fuerte de una o se moría. O sea, él ya había llegado en estado crítico a la clínica. Y bueno, y ahí me senté. Me acuerdo que le hablé a mi papá, le hablé a mi mamá. Él se quedó seco. Privado. Tanta medicina me han puesto que me quedé privado. Unas seis horas, literalmente. Yo las seis horas me la pasé sentada en la misma posición. Y lo único que hacía era esto. Le ponía el dedo así cada cinco segundos para ver que estaba respirando. Si sonaba una cosita, llamaba a la enfermera. Y en verdad, o sea, mis papás, Dios mío, lo mejor del mundo, no me dejaron un segundo sola. O sea, acá en Lima era como la una de la mañana y me hablaban, me seguían hablando, me seguían hablando, me preguntaban todo. Cada cinco, media hora me decían, a ver cómo va Hugo, mandame una foto. Mi celular, o sea, todo mi carrete eran fotos de Hugo. Tengo fotos desde cada vez que salía desapareciendo cada punto. O sea, yo le tomaba fotos cada diez segundos y le mandaba a mi papá. ¿Cómo lo ves? Bien, hijita, ya está mejor. Media hora después. ¿Cómo lo ves? Bien, ya está mucho mejor, ya se le fue lo rojo, tranquila. Y ahora, ¿cómo está? Papá, sale ese simbolito en la presión que significa todo. Le mandaba fotos de todo para que me diga todo. Mi mamá también, mi hermana también. Toda mi familia estuvo como ahí, su mamá también. Era como, como él dormía, yo estaba como conectada con todos, pero sentía por lo menos esa compañía. Yo creo que lo más horrible para ellos es que nosotros estábamos como que a mil, un millón de kilómetros de distancia. De hecho, tu mami, o sea, yo siento que... Mi mami es más tranquila, o sea, es más serena. No, pero lo que pasa es que se preocupó y todo. No, tu mamá, pero tu mamá se preocupa. Pero quería darme tranquilidad. Solo que ella no vio toda la situación y yo no la llamé como llamé a mi papá. O sea, yo llamé a mi papá diciéndole, papá, se va a morir. O sea, yo le dije, ya no podía respirar, ya no podía respirar. Entonces, su papá me dijo, ¿quieres que llame a su mamá? Y me dijo, mejor todavía no. O sea, que esté en la clínica porque todo va a estar bien, te lo he prometido. Y ahí ya le avisamos. Entonces, Hugo le escribió a su mami como, mami, ya esto, pucha, me intoxiqué, caramba, qué salada. O sea, ¿me entiendes? Porque no preocuparla más. Pero claro, como todo fresh y tu mamá, hijito. Ahí cuando Hugo le mandó la foto fue como, miércoles, Hugo. O sea, ¿qué te pasó? Porque no es cualquier cosa. Pero claro, no es como... O sea, mi mamá es más como que más tranquila a la hora de reaccionar contra las situaciones, claro, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pero yo creo que ayudó bastante que no... Probablemente si yo lo hubiera llamado un ataque de llanto. Ah, no, tú. También le da ataque. Entonces, claro, esto que por ese lado estaba como ya... Y aparte yo le dije, tía, ya está todo bien, ya le bajó la rojez, ya puede respirar y ya. Y bueno, para no darle tanta vuelta. Y bueno, ya está todo bien. ¡Bien! 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 ¡Bien!